Miren gente, desde Hacienda Tres Picachos, vamos a ver ahora el famoso puente de las flores aquí. Mirenlo aquí, aquí están las instrucciones. Mirenla ahí. Miren el puente aquí. Miren lo bonito decorado que está. Esto se ilumina aquí, la Navidad estaba bello. Miren acá, la bandera. Diferentes murales que tienen. Y al final tiene la bandera de Puerto Rico también. Miren para acá arriba. Los que le tienen miedo a las alturas, pues ya saben, no se peguen a los bordes. Los niños tienen que estar acompañados todo el tiempo. Y es un máximo de tres personas que pueden pasar a la vez. Miren acá al final del puente. La bandera de Puerto Rico. Y de regreso, voy a enseñarles ahora un poquito más las flores. Miren qué bello se ve el atardecer acá. Y las flores aquí. Mirenlas acá. El detalle de las flores. Miren qué bello. Y aquí mismo está la hacienda. La hacienda que pueden tomar café. Por eso es que básicamente son famosos y se reconocen. Mirenlo acá. Hacienda Tres Pigachos. Y miren el mural ahí tomando café. Vamos a subir ahora para allá. Vamos a subir ahora para allá. Vamos a subir ahora para allá.